A través de las redes sociales circula un vídeo en donde integrantes del cártel de Jalisco exhiben uno de sus recorridos de vigilancia, y se burlan de sus rivales del grupo escorpión del cártel del golfo, supuestamente en el estado de Tamaulipas. En el material aparecen dos camionetas, tripuladas por hombres fuertemente armados, vestidos con ropa táctica tipo militar, quienes se mofan de sus rivales del grupo escorpión del cártel del golfo, los cuales supuestamente salieron huyendo de un enfrentamiento. De momento se desconocen mayores detalles sobre el vídeo, sin embargo, en la publicación original se menciona que fue grabado en Tamaulipas. Regresando al topón de la verga. ¿Qué longas? Cuatro letras. A su marido. A huevos. Nos hicimos correr a los coches golpes. Cómo le dejamos la troca a los muros. ¿Lo arrastramos? La troca está buena Sí, pero no